Quiero comentar con ustedes que está empezando a prevalecer la razón y espero también la autonomía e independencia de un poder, que es el Poder Judicial Mexicano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una Suprema Corte que a veces da muestra que está separada de la influencia del presidente de México y que determina su propio camino oponiéndose a algunas de las ideas que lanza el presidente que a veces pensamos que son unas ideas tan locuaces que no pudieran ser serias, pero que lo resultan siendo cuando el presidente de la República convoca a que se haga una iniciativa de ley que permita la celebración de una consulta popular entre el pueblo sabio para que sea el pueblo el que determine si se enjuicia o no a un hombre que haya sido antes presidente de México. La ley es muy clara y la ley prevé que bajo un acto presuntamente delincuencial, un acto delictivo, hay una ley que prevé un castigo o un perdón en función del cometimiento de un hecho ilícito o bien un atenuante que pudiera bajo la interpretación de la ley determinar si alguien que fuera presidente de México resultara o no culpable de algún acto que derive en un delito. Si se llega a demostrar que un ciudadano, porque un expresidente es un ciudadano, ya no tiene fuero, ya no tendría por qué tener una investidura especial que le hiciera un capelo que lo protegiera de la aplicación de las leyes y de la justicia, del ejercicio mismo del Estado de Derecho. Un expresidente es un hombre que cumplió una función, o sea, George Washington fue presidente de los Estados Unidos y cuando dejó de serlo se fue a trabajar el campo porque era agricultor. Y cuando le fueron a pedir, oye, regrésate a la presidencia, Washington dijo, yo ya fui, hoy regreso a ser lo que soy, que soy ciudadano. Bueno, esa elección que se da en otra democracia, yo pienso que tendríamos que asimilarla en cualquier democracia que se precie hacerlo. Y la democracia mexicana tendría que ver a cualquier expresidente como lo que es, su origen es ciudadano y regresa a ser lo mismo al haber pasado por una investidura que le daba un fuero y por lo mismo una consideración especial de la ley. Pero ya no goza de ella. Y al no gozar de ella, el pueblo, por más democrática que se vea la figura, por más populista que eso sí, por supuesto que es, no tiene por qué opinar si un expresidente se juzga o no. Un presidente cometió un delito, se robó una lana y se robó aquí y aquí y aquí y acá y son miles de millones. ¿Quiénes se han robado miles de millones? Miren, Cheverría es un hombre inmensamente rico y ni siquiera se habló de él, porque ya, hoy Cheverría debe tener 22, debe tener 98 años. Nació en el 22, no es para que se den ustedes una idea. Ya ni lo pelan. Bueno, pero en fin. Nos vamos hasta Carlos Salinas de Gortari y para acá. ¿Todos podrían ser juzgados? ¿Sí o no? Bueno, estrictamente sí. ¿Por qué? Pues porque hay una ley, hay una constitución, hay mandamientos constitucionales y hay un derecho que aplicar. Punto, no hay más. Ahora, el presidente dice que sea el pueblo el que diga. ¿Por? Ah, pues creo que la razón se asoma sola. Él será algún día, espero en Dios, hincado, postrado con las rodillas sangrantes, que algún día deje de ser presidente de México, ¿no? Y cuando deje de serlo, tendrá que pasar bajo el mismo rasero de probablemente ser juzgado por actos ilegales que hubiera cometido. Y entonces, ¿qué está haciendo si se juzga a un expresidente como los que él somete a consideración teórica en el pueblo mexicano? Quiere decir que él se lava las manos. Dice que sea el pueblo el que decida. Si yo votara, diría que no, que no sean juzgados. Dice el presidente. Es decir, ya está marcando una línea desde un principio. Ahora, puede ser que el pueblo sabio, que es fácilmente susceptible a ser engañado, se engañe con una idea tan populista como esta, pero no un ministro de la Suprema Corte. Y Luis María Aguilar congruente dice, esto no procede. Y el próximo lunes o martes se reunirá el Pleno de la Suprema, que son 11 ministros, y tendrán que votar. Nada más falta que en el Pleno se coincida con el presidente. Nada más falta eso. Porque estrictamente esto sería una falacia y un concierto de inconstitucionalidades, dice Luis María Aguilar. Ahora, en el Senado, el señor Ricardo Monreal dice, lo que decida la Suprema lo respetaremos. Nada más faltaba que dijera lo contrario. Y por otra parte dice, pero ojalá y prevalezca la lógica de los ministros y atiendan un mandato del pueblo. Solo le recuerdo al señor Ricardo Monreal que el pueblo no pidió esta consulta. Pide la consulta el populista de tu jefe, Ricardo Monreal, el presidente de la República, especialista en cortinas, cortinas de humo para entretener al pueblo, bajo la premisa de que lo considera antes que a nadie, sobre la propuesta ilegal, inconstitucional, como todas las que el presidente promueve. Seamos justos con las que casi todas las que el presidente promueve. Entonces, por eso me pregunto, ¿el presidente merece serlo? Un hombre que desde la silla presidencial todos los días, a través de actos ilegales, rompe la estructura misma del andamiaje institucional. En 22 meses, Andrés Manuel López Obrador ha sido el conductor de un desastre. Espero que pronto termine esta pesadilla. Y cuando digo pronto, volteo a ver a frena.